No hay nada más que decir que arranque el partido Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos Y la devolvó Está y le pega Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Cristiano Ronaldo se acerca y crea peligro Le va a pegar Ha estado sensacional el alquilo Este equipo ahora a defender el tiro de esquina Pepe Ha estado formidable el alquilo Pepe Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno Sin duda alguna afectará el resultado del partido porque Cristiano Ronaldo siempre está Me parece que está temblando el arquero Fernando Cristiano Ronaldo entra en zona de peligro ¡Qué buen disparo! Bien salvado el balón El árbitro señala un tiro de esquina Y el arquero que mete el puño Y el traslado que queda en un rival Buena la entrada la pelota queda ahí ¡Epa! ¡Qué buena! A jugar el fútbol con las manos En el toquetío de pelota quieren abrir espacio El silbato del árbitro detiene todo y fuera de juego Entra el jugador y quizá tenga una y se asoma merodeando el área Ha perdido la pelota Y después de la entrada la pelota lateral Dani Rose Tres dedos ya la levanta Será el defensa quien se quede con la pelota Nani Muy bien cortado el juego Y ahora ¿Qué hace? Ya tiene la pelota que no quema Sio Wolcott Buscando el costado Buena la entrada La pelota sigue suelta No consigue robar el balón y será lateral Quizá por acá encuentra la oportunidad Henderson Buena pelota es el espacio Lo ha parado en seco Nani Cristiano Ronaldo Se le escapa la pelota después de la entrada Henderson Empiecen a cantar señores Ole de un lado Ahí va el zapatoso Es una tapada espectacular Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba Lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza Se van acercando Viene una oportunidad Clara Esa pelota que se va lateral Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Cristiano Ronaldo Le saca la pelota que sigue libre Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella aquí puede haber una oportunidad Raheem Sterling el centro tapado Cristiano Ronaldo pierde el control del balón muy buena entrada la pelota costado se acerca zona de ataque viene el fondo tapando el centro y ahí le pide la pelota y ahí le pide la pelota John Boutinho la devolución a su compañero han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio Raheem Sterling le sacan el balón y se escapa Sterling Henderson se empiecen a juntar los albañiles Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Sterling el balón está suelto Cristiano Ronaldo toca y toca por los costados quieren buscar un espacio y le va a pegar es una sensacional tapada podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate se llenó el pie desde ahí le va a pegar ha estado sensacional el arquero se viene lateral en ataque en zona de peligro se acerca y crea peligro queda la pelota suelta aquí no quiere le pegó gigantesca tajada les acaban de dar el córner ¿podrán hacer algo? Cristiano ha llegado muy bien a tapar esa pelota hemos llegado a la primera mitad apenas 1 a 0 ha tenido una primera parte gracias gracias profesor también vamos a gdzie nos acompañamos y a las elegissance también a la segunda parte que él se caracteriza Gracias. El árbitro pone en orden su reloj, nos vamos con el segundo tiempo. Lleva la pelota a zona de peligro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Se le escapa la pelota después de la entrada. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. A jugar el fútbol con las manos. Henderson. Y después de la entrada, la pelota lateral. Sio Wolcott. Muy bueno, el robo de la pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Cristiano Ronaldo. No logran pasar bien la pelota. El balón está suelto. Pepe. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ya ha anotado en su primer intento. Introduce. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Nani. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Henderson. Ha conseguido muy bien ese balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha entrado muy bien, leal. Muy buena pelota. Es una gran intercepción de pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Cristiano. Han dejado ir el gol del empapio increíble. Increíble. Gracias. 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 La pelota. La pelota. la pelota. sigue suelta. ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. se viene un lateral. ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy. Raheem Sterling. se acerca y crea peligro. se acerca y crea peligro. esa es como toca la pelota. Cristiano Ronaldo. ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella. Dani Rose. Daniel Sturridge. Solamente queda el arquero. Solamente queda el arquero. y la va pegando. y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Cristiano Ronaldo. ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. El árbitro que señala el. El árbitro que señala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.